¡Buenos días! ¿Cómo están? Mi nombre es Iveta Araiza, por si no me conoces, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Este video creo que es la tercera o cuarta parte de la depuración de maquillaje que estoy realizando en mi canal, o sea, en este canal. Para las que no saben, te invito a que vayas a ver el video número uno, la parte número uno y la parte número dos, y no sé cuántas partes son, pero te invito a que vayas a ver las otras para que después entiendas lo que estoy haciendo. Ahorita les voy a mostrar el proceso de cómo va quedando el cuarto. Estoy sacando muchísimo maquillaje para donar para las personas que están interesadas. Puedes ir a mi página de Facebook e Instagram para poder participar en el sorteo que estoy haciendo. No sorteo, sino para poder participar en las donaciones que estoy haciendo de todo el maquillaje que estoy sacando. Como ustedes saben, yo me dedico a crear contenido para las redes sociales, más para Facebook e Instagram, por aquí por YouTube casi no. Ustedes saben, y las que me conocen de ya bastante tiempo, hago depuración de maquillaje una vez al año. Bueno, saco todo el maquillaje que ya no voy a estar necesitando para... lo saco para donar. Así que ahorita les voy a estar mostrando todo el proceso de cómo va y después empezamos otra vez a la depuración porque ahorita estoy haciendo las bases, me hacen falta los rubores y contornos individuales, me hace falta lo que vienen siendo los polvos, los glitter también y las brochas. Eso es lo que me hace falta depurar, así que manos a la obra. Miren, así va mi cuarto, mi cuarto de maquillaje ahorita está hecho un cochinero. Lo único acomodado que está es esta parte de aquí. En la primera y segunda parte depuramos todos estos cajones, paletas de sombras, pestañas, rubores y contornos en paletas, todo esto lo depuramos. Y también depuramos todos esos cajones que traían, que lentes de contacto, cuidado de la piel, productos para el cabello, etc. Todo esto, si gustas ver cómo lo depuramos, vete a la parte número uno o número dos de mi video aquí en mi canal. También me hace falta también depurar algunos brillos de aquí, pero esto va a ser ya después cuando termine de limpiar todo mi cuarto de maquillaje. Un pequeño adelanto, pues aquí están las pestañas con las que me quedé. Solamente para que se den una idea, estos cajones de aquí están vacíos, todos estaban llenos, ahorita ya están vacíos, solamente me quedé con uno. Y con algunos de esos también que están, otros que otros, unos que otros están vacíos y los otros ya están llenos de productos. Así vamos, todavía me hace falta organizar muy bien, pero más o menos así vamos. Voy a depurar todas las brochas, voy a sacar bastantes porque como pueden ver tengo bastantes brochas. También ahorita estoy depurando lo que vienen siendo las bases, estoy viendo con cuál quedarme, cuáles utilizo más, cuáles no. Así como estas ya las voy a depurar, estas ya tengo como bastante tiempo que no las utilizo y pues tengo más bases que me gustan más. Pero sí, esta caja está llenísima de productos que estoy sacando, trae de todo, variedad, trae muchísimos productos, lápices, brochas, también cosas para el cabello, esponjas, todo eso. Está repletísima, es una caja grande, no se imaginan, mira, aquí está mi mano y ya casi la llenamos, falta poquito para llenarla. Acá tengo más cajas con productos para donar, esta caja también de acá abajo y esa caja de allá también. Así que vamos a empezar, manos a la obra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Chillad godt Habló en mis redes sociales Línero en mis redes sociales Una foto donde ahí puedes comentar Para participar en la donación Nada más No voy a estar aceptando mensajes de donaciones No voy a estar aceptando spam de donación Simplemente voy a estar sacando a la gente de donación Por los comentarios del post Que les voy a dejar en mis redes sociales Así que procuren seguirme por mi Facebook Y por mi Instagram Que les voy a dejar los links en la descripción Muchísimas gracias por ver Y nos vemos para mi próximo videacito Bye Gracias por ver el video.